Cuando vendes camote Camote, chupas Cuando te aplacan Cuando grabas a tu novio Amor, una foto Pero súmete Ya estoy sumido Súmete, ¿cómo vas a ser sumido? Los trabajos en equipo Muy buenas tardes, compañeros Ya les voy a presentar Cómo me engañó Mies Cuando juegas básquet en la calle Final inesperado Cuando te persinas Los taqueros en mi país Más picantes no sé Pero grande sí Gracias No, es chile Cuando vas al Oxxo Consejo del día Mamá, ¿qué dice? Dice No por oler a caca Se siente un p***o, mijo Las banquetas de mi país Qué padrísimo Que pintaron las banquetas De mi pueblo Cuando quieres pistear Vamos a pistear El mejor mariachi de México Con ustedes Con ustedes Y un reto Y toca Lunches chidos Nunca, nunca se quejen de su lunch A la bale le pusieron cebollas con limón Cuando arruinas la jugada Cuando te avientan comida La prensa en mi país Hasta venimos atrás de los elementos A la Mira, venía a bol También viene quemándose La unidad de la estatal También Veníamos atrás A la de mi vida Ese vato Nos c***amos juntos Con esta de morro ¿Verdad? Tiene un beso, c***a Yo le Madre Ya se me Se me hizo agua El pastique El baño del antro Yo queriendo grabar Un video estético Del baño del antro Tu primer día de trabajo Ojalá me vea mi patrón Ojalá me vea mi patrón Para que me dé un bono Cuando hace aire Esta transformación Superará los poderes De Super Saiyanin Fase 2 Cuando mandas un video De tu país Los reporteros de mi país De 11 contra 11 Que dejen de perder El respeto C***a Cuando traes lana Cuando hablas con señas Cuando extrañas a tu cuñado No estuviera subiendo El c***o garrafón Si yo hubiera regresado Por mi cuñado Lo extraño Cuando abres una caguama Ok, pero yo Abriendo una caguama Cuando vas a la ferretería Buenas tardes Buenas tardes Me das una rondana De cuero, por favor Si tienes Pues ni modo pues Si Aca Seguro Cuando está chaparrita Gente, guachense Nada más estas vistas Se ve bien bonito Si o no Cuando estás polarizada P.O.V. Tratas de subir A tu amiga polarizada A una historia Cuando te la aplican No manches amor Tienes un cabello Bien perro Ya te lo había dicho antes No Mira nada más Cómo está largo Y bonito ¿Te lo puedo tocar? En la cámara ¿Sí? Sí Fernando Ese no Ese no era Cuando ves tutoriales En YouTube Oigan Después de ver en YouTube Cómo manejar estándar En 10 minutos ¿Cómo se prende? No prende No me No ¿Cómo le doy vuelta? No jala Final inesperado Esperado No lo crees Hola Hola ¿Le puedo ayudar? No sé Tal vez ¿Cuánto cobra? ¿Cómo? Es más barato En mi auto O en una habitación ¿Cree que soy callejera? No Lo cree ¿Cree que soy una callejera? Gracias amigo Cuando no tienen cambio Este nomás para que sepa que me voy a llevar la pluma Porque como no me pudiste resolver los billetes O sea no es posible que no tengas cambio en tu máquina Y menos que no acepte billetes Nomás para informarte El transporte en mi país Perritos de mi país Perritos de mi país Que rollo razona Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN